Si, Guerrero, Vox ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se lo echó? No fui yo ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te dejo yo? ¿Quién es ese salami? Llévate de jamón Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te matás? ¿Por qué te reís? ¿No sé por qué lloras? ¿Quién te vende esa cara? ¿O te la compré yo? No sé si me querés, no sé si me querás No sé si me volveré, no sé si volverás ¿Está todo bien o está todo mal? Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me 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 enam Nena rubia, qué bello recuerdo De aquel primer beso, de aquel primer beso Y hoy yo lo hizo al pensar Que tú ya no volverás ¿Por qué no te dormís? ¿Por qué no laborás? Yo te mantengo y no te bañas No te lavas los dientes o te los lavo yo ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto querer? ¿Cuánto cobras? ¿Quién es el boludo? El boludo soy yo Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Chau! Tres, dos, tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres, tres Gracias por ver el video.